hola hola un buen día para todos en este vídeo vamos a hablar de las diferencias entre dos soluciones de manage engine una endpoint DLP plus que es la nueva solución de manage engine para hacer DLP y la otra ya muy conocida por todos nosotros data security plus cuál es la diferencia por qué conviven las dos porque tenemos nuestro en nuestro portafolio estas dos herramientas para hacer DLP en este vídeo vamos a resolver todas esas dudas bien en primer lugar definamos el enfoque el enfoque entre data security plus y endpoint DLP plus por cuál elegir por qué debo elegir data security plus para algunos casos y por qué para otros el endpoint DLP plus vamos a definir en pocas palabras muy a grosso modo antes de entrar a las herramientas y ver cuáles son las diferencias entre ellas en primer lugar hablemos de data security plus con el file integrity monitoring la herramienta contiene file integrity monitoring o sea fin qué significa esto poder hacer tracking a los archivos qué quiero decir con el tracking poder ver quién ingresó un archivo quién modificó un archivo a qué horas lo modificó eliminación de archivos creación de archivos estamos hablando de archivos de cualquier archivo en un dispositivo poder mirar todos los movimientos que hacemos en los archivos en nuestros dispositivos quién ingresó a qué horas quién modificó quién eliminó qué cambio de permisos ahí es importante poder ver lo que hace data security plus con el tema de fin tracking a los archivos ahora previene el ramsonware claro que sí la herramienta data security plus contiene una base de datos con todos los punto ex que contienen ramsonware con todas esas extensiones entonces automáticamente cuando existe en esos servidores que hemos agregado en esos dispositivos que hemos agregado yo agrego un malware con estas extensiones automáticamente la herramienta lo va a ver y lo va a bloquear entonces ahí evitamos prevenimos ese ramsonware en la organización para que nos cifren los archivos ahora bien dlp a nivel general aquí es donde entra el comparativo ese match con endpoint dlp plus qué es lo que pasa data security plus cuenta con cinco módulos entonces uno de esos módulos es endpoint dlp con ese módulos que vamos a comparar la herramienta con endpoint dlp plus entonces aquí es importante que el dlp es a nivel general que quiero decir con esto que él audita los word station aquí es donde entra un factor muy diferencial el dlp de data security plus es únicamente para los word station windows 10 windows 8 windows 7 ahí es donde podemos observar eso y porque a nivel general porque resulta que el dlp aplicado por data security plus lo que hace es una prevención de fuga de información como su nombre dlp lo indica pero para todos los archivos en el dispositivo es decir que yo no puedo elegir un archivo para poder aplicar dlp sino para todos los archivos es decir todo el dispositivo esto quiere decir que cuando yo agrego un word station con data security plus para aplicar dlp yo puedo prevenir políticas como por ejemplo que los archivos no sean copiados a una usb pero no decir un solo archivo sino todos los archivos de ese dispositivo o por ejemplo que nadie haga un copy paste de los archivos también lo puedo hacer con data security plus pero repetimos solamente es para dlp a nivel general es decir todos los archivos que contiene ese word station no puedo elegir uno entonces aquí es donde viene endpoint dlp plus que es nuestra nueva herramienta donde viene enfocado a esos archivos sensibles aquí es donde entra ese factor diferencial y ese medio match que hace con data security plus y es poder ver de que aquí ya va enfocado a esos archivos archivos que son sensibles que son confidenciales en nuestra organización no para todos como lo hace el data security plus entonces aquí es donde yo previamente al instalar endpoint dlp plus yo debo elegir cuáles son mi información confidencial mis archivos sensibles mis archivos privados aquí es donde yo debo elegir esos archivos y sobre esos archivos pues realizamos las políticas entonces aquí viene algo llamado el dlp más granulado por qué más granular porque podemos evitar esa fuga de información por ejemplo a una usb pero de esos archivos que ya hemos clasificado de esos archivos por ejemplo yo quiero elegir todos los puntos pdf que ninguno salga a una usb lo puedo realizar con endpoint dlp plus pero que pasa con data security plus que data security plus elige todos los archivos absolutamente todos que son que puedo evitar enviar a entonces con endpoint dlp plus ahí es importante definir de que cuáles son esos archivos confidenciales al que yo les voy a aplicar las políticas entonces aquí es donde viene en manage engine y el tratamiento de la información entonces para resumir el anterior slide lo importante es que cuando debo escoger cuál es el enfoque cuando yo quiero hacer dlp a workstation elijo data security plus elijo data security plus nos devolvemos data security plus vamos a escoger y vamos a ver que elegimos nuestros workstation y vamos a aplicar ese dlp a todos los archivos del dispositivo absolutamente todos ahora que pasa cuál es el enfoque en endpoint dlp plus que yo puedo escoger los archivos confidenciales para aplicar dlp es decir que viene mucho más granular porque elijo elijo las políticas para los archivos para un archivo para 10 archivos para todos los .txt para los archivos que tengan la palabra confidencial y demás entonces ahí es importante ahora un factor diferencial muy grande de endpoint dlp plus que yo puedo aplicar dlp no solamente a los workstation sino también a los servidores todo esto data security plus y en point dlp plus para entornos windows siempre para entornos windows entonces data security plus herramienta para hacer dlp a nivel global de todos los archivos en un dispositivo windows workstation y en point dlp plus para hacer un dlp a los archivos que nosotros digamos a los archivos que nosotros hemos elegido como confidencial tanto para workstation como para windows server entonces hay la importancia y el enfoque a que es lo que quiero hacer a nivel global o a ciertos archivos en mi dispositivos ahora el tratamiento de la información con manage engine manage engine a ustedes les ayuda con el tratamiento de la información tenemos varias soluciones que nos ayudan a hacer tratamiento de la información en la organización como hacemos el tratamiento de la información con dos mecanismos dlp como hablamos y el film el file integrity monitoring que nos ayuda a tener ese tracking de los archivos y el dlp para evitar esa fuga de información que herramientas nos ayuda para esto tenemos el data security plus con film y dlp hace las dos ya sabemos como el film lo puede hacer para guardar y para windows server y para windows server pero el dlp solamente para workstation ahora viene también nuestra herramienta ad audit plus que es nuestra herramienta de auditoría de active directory también realiza fin solamente el file integrity monitoring para esos dispositivos windows en mi infraestructura esos dispositivos servidores pero también para ello tenemos el event log analyzer que también realiza fin ese fin para los servidores windows pero adicional para dispositivos linux yo puedo agregar en el log analyzer un servidor linux y automáticamente realizar ese fin ese tracking a los archivos que ya explicamos ahora y por supuesto nuestra nuestra solución endpoint dlp plus para hacer dlp estas cuatro soluciones nos ayudan a hacer el tratamiento de la información bien para hasta este vídeo estamos siendo utilizando el data security plus y el endpoint dlp plus que los vamos a mostrar en definitiva para poder observar cuáles son esas diferencias y poder ver las políticas aquí yo estoy entrando al data security plus como dije ahora el data security plus tiene cinco módulos el fail audit que es fin netamente fin el file integrity plus que es la herramienta que es la herramienta que me ayuda a ver por ejemplo en un servidor cuantos archivos duplicados existen cuál es el archivo más antiguo que hay cuál es un archivo obsoleto que ya nadie más entró y pasó mucho tiempo y nadie ha entrado a ese archivo que ese archivo está olvidado el rix analysis que es mediante descubrimiento de archivos poder aplicar políticas y poder descubrir quién ingresa a esos archivos confidenciales tenemos el cloud protection que es la herramienta que me ayuda a monitorear si un archivo fue a la nube puedo auditar esto puedo saber que el usuario diego entró a one drive y sacó un archivo confidencial desde on premise hacia la nube entonces ahí es importante eso y por supuesto tenemos el endpoint d lp plus que es la herramienta d lp que es la funcionalidad de data security plus d lp el cual estamos comparando con endpoint d lp plus entonces es sobre este módulo que estamos comparando la herramienta entonces el endpoint d lp de data security plus aquí me puede mostrar algo de fin es donde me va a mostrar cuál es ese tracking de archivo diego ha eliminado o ha modificado aquí podemos ver toda esa información por ejemplo como poder ver archivos copiados copiados archivos pegados dentro de los dispositivos cuáles archivos absolutamente todos hace tracking de todos los archivos en mi organización aquí es donde me va a mostrar esto que archivos he copiado por ejemplo en los últimos siete días poder observar de que en efecto diego ha hecho un control c supongamos de un archivo que se llama trabajo remoto y es un agente punto ex yo no tengo que definir aquí el agente punto ex entonces lo importante es poder ver y poder analizar de que todos los archivos son monitoreados en la herramienta data security plus por eso decía d lp más general ahora poder ver el d lp la funcionalidad de d lp recordemos que d lp es para prevenir esa fuga como puedo prevenir esa fuga aquí hay políticas en data security plus donde yo voy a bloquear el la copia de los archivos donde automáticamente el cuando un usuario hace un control c o clic derecho copiar pues no se puede copiar los archivos y me va a mostrar un mensaje de que realmente no lo va a poder copiar entonces ahí es donde podemos definir esa fuga de información esa prevención de la fuga de información mediante d lp para todos los archivos absolutamente todos entonces ahí es donde viene un d lp más global no elegir información sensible junto a eso poder ver la restricción a nivel de procesos yo quiero evitar con data security plus que se corra un ejecutable claro que lo puedo hacer yo puedo subir el path o puedo poner el hash o más bien cargar ese punto ex que no quiero que se corra en esos servidores yo no puedo elegir puedo elegir un punto ex y que automáticamente ese ejecutable no corra porque ese ejecutable puede traer una fuga de datos en mi organización entonces también este d lp de data security plus lo que puede realizar es un bloqueo a nivel de usb yo puedo bloquear absolutamente las usb que estén conectadas o que vayan a ser conectadas de que puedo bloquear absolutamente todo no solamente eso sino los puertos usb para bluetooth los puertos para wifi para los cds pues los puedo bloquear o los puedo permitir entonces ya estamos hablando es como de perisféricos no y ya no estamos hablando de los archivos de archivos puntuales aquí no se habla de archivos puntuales no se está hablando de esto entonces ahí es la importancia y por supuesto tener alertas de toda esa información de lo que está sucediendo Diego ha eliminado un archivo automáticamente me llega una alerta pero yo puedo hacer de evitar ese tipo de cosas evitar esos movimientos con data security plus con su módulo endpoint d lp únicamente recordemos para workstation poder aplicar esas políticas de workstation poder ver que es lo que está pasando en los emails si yo tengo una fuga de información por emails poder ver poder observar esto y poder va a aplicar políticas de alertas donde por ejemplo el ramsonware attack donde yo tengo un listado muy grande de ya la herramienta trae en su base de datos un listado grande de todo lo que tenga que ver con las extensiones de archivos encriptados o más bien ramsonware donde podemos observar aquí todos los que tenemos pueden agregar claro que lo pueden agregar pero aquí podemos hacer una respuesta y es mediante emails que cuando se llega a esa alerta o poder enviar un script de que por ejemplo un punto bash donde pueda desconectar el dispositivo de la red para que ese dispositivo no se encargue de propagar ese ramsonware entonces ahí es importante esa funcionalidad donde podemos observar en nuestras alertas y poder por ejemplo en los usb en ese dispositivos perisféricos poder observar también y poder aplicar políticas sobre la clasificación de los archivos y dar una respuesta como por ejemplo bloquear bloquear una usb entonces podemos bloquear una usb podemos bloquear una fuente como tal para que evitemos la fuga de datos de todos los archivos de mi organización de mi dispositivo entonces ahí es donde podemos ver y ese es el enfoque que queremos dar al data security plus podemos ver cuáles son los archivos es decir todos cuáles son los dispositivos a donde se les está haciendo el tracking que el usuario ingresó modificó creó eliminó y a su vez evitar de que los archivos sean copiados y que los archivos sean enviados a una usb ahí es la importancia entonces data security plus es para todos los archivos todos los archivos en los workstation ahora pasemos a la herramienta endpoint de lp plus la herramienta endpoint de lp plus como sabemos es una herramienta como todas las herramientas de manage engine que me ayudan que se instalan mediante software on premise y que me da esa visibilidad esa visibilidad visibilidad de lp cuál es la visibilidad de lp cuáles son las políticas que se aplican aquí realmente son dos en primer lugar la clasificación de los datos entonces cuando ustedes instalen esta herramienta que pueden descargarla de la página de manage engine para un trial de un mes ustedes pueden utilizarla y lo primero que van a hacer es elegir cuál es esa información confidencial de su organización porque con base en lo que yo elija acá se van a aplicar todas las políticas entonces por ejemplo aquí ya la herramienta trae consigo una base ya auditada netamente por ejemplo para mastercard entonces son archivos confidenciales generales en todo el mundo para quien no es confidencial un archivo punto lo que sea txt o xls donde tenga toda la información a nivel de mastercard de las tarjetas mastercard de mi organización realmente eso es un archivo confidencial entonces todo lo que ustedes pueden ver acá son políticas de archivos confidenciales en la organización a nivel global donde ustedes pueden elegir por ejemplo esto es números de cuentas bancarias donde también podemos elegir por ejemplo un archivo que tenga ip versión 4 todas las direcciones ip de mi organización eso es un documento confidencial o ip versión 6 o un documento a nivel de correos electrónicos entonces poder ver un listado de puros emails de mis proveedores o de mis clientes pues esto ya lo hace confidencial entonces qué pasa si yo no quiero elegir ninguno de estos yo puedo crear uno y aquí la importancia de la personalización de las políticas entonces qué es lo que voy a hacer no me interesa ninguno de estos o quiero escoger alguno como ustedes quieran y también puedo elegir ahora puedo elegir las extensiones entonces aquí es donde voy a clasificar la información y voy a decir que todos los puntos pdf para mí son confidenciales entonces ahí es donde nosotros definimos que todos los puntos pdf en los workstation o en los servidores recordemos que endpoint de lp plus es una solución que también va con los servidores servidores windows puedo decir que los puntos pdf o los puntos txt son confidenciales y vamos a aplicar las políticas a estos ahora no solamente elegir las extensiones sino también por ejemplo elegir un documento un documento en específico donde yo pueda cargar un documento y ese documento se le van a aplicar las políticas que vamos a ver ahora entonces aquí lo importante es poder definir cuál es mi información confidencial puedo elegir un documento puedo elegir las extensiones puedo elegir un keyword es decir supongamos que ustedes en las organizaciones todos los archivos que tengan la palabra confidencial adentro son archivos confidenciales son archivos sensibles en la organización pues fácilmente yo puedo agregar y puedo escribir la palabra confidencial y la herramienta va y busca todos los archivos donde tenga esa palabra confidencial y automáticamente él los va a tomar como si fueran archivos sensibles y sobre eso se crean las políticas o también podemos elegir ya lo que son expresiones regulares escogemos la expresión regular y hacemos la misma función entonces lo importante lo más importante de esto es definir cuál es mi información confidencial cuáles son mis archivos confidenciales esto no lo tiene data security plus en data security plus no lo tiene acá cambio aquí podemos empezar a elegir esos archivos para qué para empezar a elegir las políticas sobre esos archivos entonces supongamos de que hemos elegido las extensiones .pdf para mí todas las .pdf son sensibles entonces como ya elegí eso ya clasifique esa información pues automáticamente lo que va a pasar aquí es que vamos a crear las políticas file access por ejemplo entonces definir si yo quiero auditarla es decir poder ver quién ingresó quién salió a esos archivos .pdf o poder definir de que esos archivos .pdf simplemente se puedan abrir con una de las herramientas o una de las aplicaciones que yo tengo instalado en ese equipo entonces resulta que el pdf se puede abrir pero no como pdf sino como wordpath entonces aquí estoy eligiendo de que esta es la única aplicación que puede abrir el archivo esto no lo tiene data security plus por eso digo que el endpoint de la app plus es un poco más granular estas políticas son aplicadas a los archivos que hemos elegido anteriormente en el data discovery screen capture poder bloquear el screen capture el screen capture a que a esas aplicaciones confiables cuál es la aplicación confiable el wordpath esto quiere decir que yo puedo abrir ese no el pdf sino abrir en wordpath y si le quiero tomar un screen shot automáticamente no va a poderlo porque lo estoy bloqueando entonces la información no lo voy a poder hacer a nivel de emails poder bloquear todos esos archivos como elegí .pdf entonces ningún archivo .pdf puede salir de la organización mediante correo o puedo o puedo o puedo elegir también dominios para poder que saquen esos archivos y los otros dominios no entonces ahí la importancia esto es para outlook esto es para outlook ahora cargar el archivo sacarlo por ejemplo a un wit transfer o sacarlo por ejemplo a un one drive o un sharepoint quiero sacar esa información puedo decir ok lo puedo hacer ok lo puedo hacer con dominios o más bien con browser conocidos por ejemplo solamente esos .pdf se puede sacar por edge y vamos a elegir de que la página wit transfer es la es la única página donde yo puedo sacar información ahora si yo voy al edge pero voy a one drive pues no lo voy a poder sacar porque tiene que cumplir estas dos condiciones solamente se puede sacar esos archivos por acá ahora si yo no quiero elegir ninguno pues automáticamente bloqueo absolutamente todo y la herramienta me va a definir y le voy a decir que para google chrome para edge y para firefox no va a poder sacar información de ninguna forma entonces lo que estoy haciendo es bloquear bloquear automáticamente bloquear aquí también voy a bloquear por correo estoy bloqueando absolutamente todo que es todo no todos los archivos absolutamente todos los archivos no como en data security plus aquí lo que estoy haciendo es bloqueando creando las políticas únicamente para esa clasificación que ya hice por ejemplo .pdf o un archivo en específico que haga match y con esos automáticamente aplicarle todas estas políticas el tema de usb claro puedo bloquear todas las usb puedo permitir algunas usb eso lo puedo realizar a nivel de impresión puedo decirle que puede imprimirse un archivo confidencial o definitivamente bloquear la impresión de esos archivos confidenciales junto a eso yo puedo agregar una política de falso positivo entonces que significa esa política de falso positivo que no tiene data security plus esa política es la siguiente el falso positivo es supongamos que un usuario tiene un pdf pero resulta que el usuario quiere sacar eso por mediante un correo electrónico o quiere cargarlo en un one drive cuando él haga la operación pues le va a decir no no lo puede hacer está automáticamente bloqueado para esto que es lo que pasa con eso que el usuario final puede enviar en el en la notificación que le va a aparecer en su dispositivo puede enviar y decir es un falso positivo este archivo es un es un archivo es un documento personal netamente entonces al administrador de esta herramienta le va a aparecer esto y él va a evaluar si realmente ese archivo es personal o no él puede definir si lo deja salir o si no lo deja salir entonces ahí es la importancia cómo se mira eso entonces es la importancia de la clasificación aquí tenemos nuestro dashboard y por ejemplo tenemos un falso positivo donde al administrador le aparece que al usuario diego en esta ruta un archivo que se llama confidencial que es un txt le apareció como falso positivo entonces el que dice ignorar ignorar es decir no señor es un falso positivo es un perdón es un archivo que es confidencial que no debe salir y yo ignoro o yo puedo remover la regla voy a decir tienes razón este archivo si debe salir de la organización puedo remover la regla o puedo modificar la regla entonces puedo absolutamente hacer eso entonces es la importancia entonces en point d lp plus es una solución enfocada esos archivos sensibles que yo ya he elegido previamente para poderlo clasificar acá y empezar a crear todas esas políticas con base en esto y en point d lp plus es la solución que me ayuda para tanto para windows workstation como para windows server siempre las dos herramientas estas dos herramientas hermanas de manage engine son enfocados en entornos windows y por último en nuestro portal de partners latam si ustedes tienen acceso hay un archivo comparativo entre en point d lp plus data security plus y junto a él device control plus donde podemos observar este documento y ustedes pueden ver todo lo que tiene que ver con la definición de cada producto data security plus device control plus a que se dedica cada uno de ellos y ver el comparativo entre ellas por ejemplo protección de dispositivos extraíbles entonces vemos que el endpoint d lp plus puede hacerlo data security plus también y device control plus también entonces este archivo es muy importante y ustedes lo van a encontrar en el portal de partners para ver la diferencia entre esas tres herramientas incluyendo device control plus entonces ahí es donde pueden verificarlo pueden verlo pueden descargarlo desde su portal de partners si no tienen acceso al portal de partners latam por favor hablar con su channel manager para que les dé este acceso y puedan descargar el documento y bien muchísimas gracias a todos por atender este vídeo recuerden síganos en nuestras redes sociales y nos vemos la próxima chao chao